Hola, spoiler. Lo que pasa a continuación es que va a ser un vídeo genérico y normal con juego al juego por primera vez y a lo mejor hago cosas que tal vez no debería hacer porque es la primera vez que juego al juego. Es básicamente lo que va a pasar. Igual que lo que pasa cuando le dais a cualquier juego con un título similar o cualquier vídeo con algún título similar. Al fin y al cabo es la misma mierda de siempre pero con clickbait en la imagen y en la descripción. Así que, como norma, a partir de ahora, me gustaría proponer clickbait en los vídeos patada en los cojones. Y si hay emojis en el título o en la miniatura, eso sí que es patada en los cojones. Quiero que se me vaya esto de las manos. Patada en los cojones al youtuber que veis que pone clickbait. Y yo seré el mártir. Me sacrificaré por el bien común. Patada en los cojones. Hashtag patada en los cojones. O lo que haga la juventud ahora. En alguna parte lo pondré por ahí. Se podría poner hashtag en las cosas en YouTube ahora, ¿no? El caso es que estamos en live stream y vamos a jugar a Hollow Knight por primera vez y no imaginéis, no. Y eso. Y ya está. Y tengo que ver cómo se ponen emojis y esas cosas en YouTube nada más que por joder. A partir de ahora voy a subir las cosas por joder. Voy a subir las cosas con lo más clickbait que se me ocurra. Pero siempre al principio eso. Patada en los cojones. Y quiero que se me vaya de las manos y aparecer luego en los telediarios de Telecinco creando una moda de pegarle patas en los cojones a la gente. No a la gente. A los youtubers que conozcáis que pongan clickbait. En la vida real. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que esto no va a tener ninguna repercusión negativa. ¡Vamos a jugar a Hollow Knight! El live stream como yo va diciendo... Estamos en... En Twitch. Twitch es mejor que YouTube. No hay tanto clickbait. Aunque ahora estoy haciendo clickbait en Twitch. Vamos a empezar. No les voy a tocar ni las opciones ni nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡A por ellos! Partida nueva. La primera vez que juego. Totalmente a ciegas. Y este live stream va a ser un poco más corto de lo que estoy acostumbrado. ¡Uh! Súper interesantes opciones de... ¡Uh! ¡Escitación! ¡Uh! ¡Youtube! ¡Uh! ¡Twitch! De los bordes de la pantalla. Creo que le toca algo que no debía. Cero. Fantástico. Sí. ¡Qué entusiasmado es todo, macho! Es que... YouTube... Está empezando a volver hacia atrás. Es... Me estoy dando cuenta últimamente que empieza a ir hacia atrás. En lugar de hacia adelante... Empieza a ir hacia atrás. El clickbait dejó de tener... Dejó de funcionar durante un tiempo. Y pasaron a ser vídeos más relevantes. Y luego al clickbait ha vuelto. Y los vídeos tienen que ser de 10 minutos mínimo. Ahora ni siquiera. Es una locura. Y luego importó. Es que como nadie sabe cómo funciona YouTube en realidad... Debería a lo mejor centrarme en el juego. En los bosques agrestes con respeto y... Respecto. Con respeto. Con respeto y tristeza pronuncian tu nombre. Nadie podría domar nuestras almas salvajes. Pero tú te ganaste el renombre. Bajo vigilancia pálida nos enseñaste. Cambiamos. Rendimos nuestros básicos instintos. ¡Guau! ¡A bicho y bestia! Bla, 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 bla. Alguien. Cuenta abajo. 10 de 10. Narración. Y ahora a lo mejor hasta me lo tomo en serio. Pero solo puede que no. También. No sé. Creo que es plataformas el juego. He conectado el mando al PC. Con toda la fe. Porque creo que el juego es de plataformas. Pero el juego este me lo recomendaron. Cuando teníamos el Patreon. Que lo he desactivado ya, por cierto. Y no lo voy a volver a activar. Porque también es tontería. Esos son como caras de alienígenas en los supuestos ojos. ¿No? Comentadero evidente. Soy youtuber. Uf. El flamerate me va un poco regular. No estoy súper seguro de por qué. O si es por el vídeo este. Tienes que bajarle... El volumen al juego y subir el tuyo. Pues yo estoy oyendo el juego flojo. No sé qué está pasando hoy. Honestamente he visto poquito del juego. Este es de los que con el dinero del Patreon me compré. Pero ya lo he desactivado como digo. Y he desactivado la monetización también en YouTube. Total. Para lo que... Tengo el control ya. Tengo el control ya. ¿Mi vida son caras de alienígenas? ¿O eso es alguna especie de poder? A ver... Uh... Salta un poco raro. Esto es una cosa que a lo mejor tenía que haber hecho fuera de cámara. Pero como ya digo es literalmente la primera vez que lanzo el juego. Voy a comprobar que las opciones estén bien. Va a 120 Hz. Si tú lo dices. Uh... El texto me tapa. Límite de fotogramas por segundo. Desactivado. Gracias. Aunque hay que ver a ver qué pone ahí. Escala de pantalla creo que está bien. Hecho. Me has guardado las configuraciones, ¿verdad? Hecho. Maravilloso. Todo esto se va a incluir. Un juego de Teen Cherry. Vale. Ahora a lo mejor... A lo mejor es que tenía algún límite de fotogramas. Y va peor. Puedo manejarlo con cruceta. Puedo manejarlo con esas cosas. Y... Y es que tenía yo puesto el volumen muy bajo en mi ordenador. No porque el juego estuviera bajo de por sí. Soy especial. Luego en el vídeo puedo nivelar los niveles de audio. No os preocupéis. Seguro que todo esto está montado muy bien. Muy profesional. Y todas esas cosas. Como siempre vamos. ¿Dónde va a parar? Puedo matar enemigos. Estupendo. Imagino que el barranco es malo. Pero ¿y si no? No es un barranco. ¿Ves? Pero si no me hubiera arriesgado no lo sabría. Vale. Los aliens son mi vida. Las luciérganas que hay por ahí no son absolutamente nada. Ok. Salta un poco extraño. No sé si me tendría que acostumbrar. Pero bueno. Seres superiores. Esas palabras. Estas palabras son solo para vosotros. Vos enorm... No sé qué me pasa a mí. Pero me se ha olvidado leer. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos. Y realizaréis hazañas con las que solo otros pueden soñar. Reúne alma. Golpeando enemigos. Y una vez que tengas suficiente alma en mayúsculas mantén B. Para concentrar alma y curarte. Puedes curarte. Guay. Y mi alma es la cosa esta en plan diablo. Ok. Creo mucho en mí mismo y me curo. Eso está bien. Primera cosa mala. Si spameo el botón de la tecla de abajo. La flecha de abajo. En la cosita. El personaje no hace ninguna animación. Y eso siempre es super entretenido hacer en todos los juegos estos de plataformas. Como en el Sonic o en el Mario. Ponerse a agacharse todo el rato. Que no vale para nada. Pero pierdas un rato el tiempo. Y eso está bien. Imagino que las cosas que estoy consiguiendo son plan monedas. Esto no es un juego de plataformas. Esto es un Metroid Ban. Venía de estos. Esto es un juego rollo Metroid. Me parece que hay muchos caminos. Y va a haber cosas secretas. Y estalactitas que me caen en la cabeza. El juego me dice que me concentre. Pero tampoco veo una super necesidad. Increíble. Porque me ha caído una estalactita en la cabeza. ¿Por qué mi barra de energía tiene dos agujeros ahora? Puedes atacar hacia arriba y hacia abajo. Interesante. Estamos en el live stream, por cierto. De vez en cuando pasaré algún comentario de los que digan en el live stream que sean interesantes. O algunos que seguramente tampoco sean interesantes. Pero los que me apetezcan. Barra Bea. Barra Possessor. Ok. Maravilloso. Vamos a curarnos. Han desaparecido mis dos. La especie de ojos que tenía la barra esa de curarse. No comprender. No spoileéis nada en el chat. De todas formas, tampoco estoy leyendo muchísimo porque tengo que saltar y más o menos tener cierta precisión en las cosas. De todas formas, solamente puedo atacar hacia los lados. Arriba y abajo. No puedo en diagonal. Y eso me inquieta. O sea, tengo dos aliens azules en la barra de vida. Porque son caras de aliens de estas típicas, macho. Falta el tipo este del canal Historia que solamente te ve alienígenas en todas partes. En mi barra de vida también ahí. A lo mejor puedo editarlo y poner al tipo ese. Nunca me acuerdo del nombre. El de los pelos. ¡Fantástico! Pincho es igual a malo. Pero respawneo y no tengo mucho problema. Es que pienso por algún motivo que tengo doble salto. Por acostumbrado a juegos de plataformas que la gente tiene dobles saltos sin mucho sentido. Y estoy yendo así, haciendo los saltos cortos, pensando que tengo doble salto. No sé por qué. Penso que podría tener doble salto. ¿Pero qué es rollo Metroid? Que hay que encontrar poderes para investigar nuevas zonas, ¿no? ¡Seres superiores! Estas palabras son solo para vosotros. Más allá de este punto... El juego me está rompiendo la cuarta pared muchísimo y me está diciendo... Oye tú, el que está jugando. Más allá de este punto, espero a la tierra del rey y creador. Cruzad este umbral y obedecer sus leyes. Has superado la zona tutorial. Buen trabajo. Ser testigos de la última y única civilización. El reino eterno. Hallownest. Maravilloso. Esto no puede ser muy eficiente romper las puertas cada vez que queramos entrar a algún sitio. Los costes de reparación y mantenimiento tienen que estar por las nubes. Claro que el sitio tampoco está siguiendo mucho los códigos de accesibilidad y todo eso. El juego me está pidiendo que haga un salto de fea, así que... Vamos para allá. No tienes daño por caídas. ¿Detrás hay algo secreto? ¿Puede ser Donkey Kong y que haya aquí algo? No. No, vale. Boca sucia. Ciudad... La ciudad desvaneciente. ¿No había más nombres para la ciudad? ¿Somos cucarachas? ¿Es esto lo que está ocurriendo? Me acabo de dar cuenta que parecen cucarachas la gente. Saludos, viajero. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida a nuestra ciudad. Ha quedado en silencio, como puedes ver. Viejo insecto. Son insectos. Yugo, voy descubriendo cosas sin querer. Mirad los límites de la cámara. Me cesare el brazo. Es lo que tengo. Los residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo y uno por uno a las cadenas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina. Pero aún atrae a la gente a las profundidades y eso. Riqueza, gloria, iluminación. ¿Hay teorías creepy sobre el significado de este juego? Supongo que sí. No hace falta tampoco mucho esfuerzo para hacerlos. O sea que imagino que habrá 20 o 30. Riqueza, gloria, iluminación, la oscuridad. Parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Eh, sí, ¿por qué no? Bueno, pues ten cuidado. Porque le ha funcionado tan bien al resto de gente que han bajado aparentemente. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los vejeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Origen. Me recupera vida. Esperaba que simplemente fuera para hacer el imbécil sentarme ahí. Guay. Sí, seguro que al final todas las teorías son alienígenas. Los alienígenas son la respuesta a todo. ¿Por qué mi vida son alienígenas? A todas vuestras necesidades cartográficas, abriremos pronto, pronto, Iselda y Cornifer. Esto es el lobby donde va a haber que mejorar cosas y probablemente mis habilidades. Nos tiramos al pozo o continuamos para adelante a ver qué hay. Puedo continuar para adelante. No esperaba poder continuar para adelante. Y no puedo gastar todavía mis movidas. Golismear. Una puerta de piedra con una cerradura simple. Esto funciona en el resto de puertas. ¿Por qué no va a funcionar ahora? Aquí habrá algo eventualmente. Vamos a tirarnos a un pozo. ¿Por qué no? Me he despertado y digo voy a tirarme un pozo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Adelante. Cruces olvidados. ¿Y esto? ¿Puedo volver a subir por la cadena que hay? Sí, puedo subir. Vale. Imagino que será... Ah, bueno, si es Metroidvania, no. Pensaría que a lo mejor el juego de estos generados aleatoriamente de forma procedural. Pero a lo mejor no. A lo mejor es diseñado por gente y todo eso. Pues los Metroids y todas esas historias tampoco es que sean mis juegos más super mega favoritos del infierno. Pero es que no he jugado casi nada. ¿Por qué de vez en cuando a mi vida le salen ojos? No a mi vida. A la barra esta de recarga la vida. Porque me inquieta cuando supera cierta cantidad. Todo tiene ojos aquí. Es un poco... Me recuerda un poco al Banjo-Kazoo y todo tiene ojos. Parece hecho por los de Playtonic. No puedo atacar en diagonal. Cúrate las vidas. Es otro alien. Todos son aliens. Pero a la vez... Bichos. Pero a la vez nosotros somos bichos y podemos hablar. Pero estos son como abejas y no pueden... No tienen conciencia. Ya me he caído bastante para abajo y ya estoy perdido. Acabo de empezar y ya estoy perdido. No sé cuál es mi meta. Pero tiremos para adelante y ahora avanzamos a un ritmo más o menos. ¡Hola! Ese parece como que a lo mejor... ¿Tú también eres una cucaracha como yo? ¿Eres de otra raza? ¿Todo esto es alguna especie de simbolismo racista? Ok. ¿Qué está ocurriendo ahí arriba? ¿Qué es eso de ahí? ¿Es un gusano barra perro? ¿Cómo llego a por ti? Dame un besico. Quiero ser tu amigo y o matarte. No estoy seguro si como a este tengo que matarte o no. ¿Qué raza perteneces? ¿Tenemos que matarte? Ya veremos. ¿No son moscas? ¿Lo que he matado antes o... O el bicho es el arbagusano? ¡Auch! Madre que le parió. ¿Sabes qué? Me alegro que esté muerto. Estos se parecen ya mucho a mí. ¿No estoy... Matando aquí a conzudeadanos? ¿Ya directamente? ¿Somos alguna especie de asesino psicópata? Tío, este y yo somos parecidos. Demasiado. Dale un besico. Mua. Mua. Para que se recupere. Mua. Buen trabajo. Los verdes son orugas. Tss, tranquilidad. No me acostumbro a que... En cuanto suelto el botón de salto, ahí es hasta donde llega mi salto. Es casi demasiado control para mí. Prefiero que el salto haya dos alturas o tres y ya está. La historia del juego mola. Espero que me cuenten más porque ahora mismo me han dicho tírate al pozo. Hablando de tirarse al pozo. ¿Este pozo te mata o es pa' abajo? No te mata. Es pa' abajo. Me gustaría explorar esta sala pero tengo un problema con este tipo de juegos que sobre todo al principio me voy a perder muy pero que muy mucho. Aparte, me tengo que ir dentro de... ¿Una hora? Y no os puedo asegurar que haya encontrado la forma de salir dentro de una hora. Que me pierdo muy pero que muy... Podría haber ido para abajo. ¿Puedo ir para arriba? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde voy? La simbología de este juego ya es súper profunda. Ok. Y de repente pasa esto. ¡Ah! ¡Hijo de la gran! Creo que he encontrado la forma de escapar. ¡Ah! Todo era un sueño. Lo sabía. A ver si lo adivino. En cuanto me baje del banco me vas a dar la charla. ¿Ah? Pensaba que me ibas a dar la charla. Madaula. Solían venir muchos esperando que el reino cumpliera sus deseos. Antaño se me ha bajado un es. Supuestamente fue el reino más grande que jamás ha existido lleno de tesoros y secretos. Calma. Ahora los que... Ahora no es más que una tumba llena de monstruos y locura. Todo se disipa al final, supongo. Yo sé que me he disipado contra el bicho ese grande. ¿Alguien quiere abrir su tienda para comprar cosas? Quiero comprar cosas. Creo que podría tener más poderes de los que tengo. Se me ha roto la vida. Lo de curarme la vida. De ahí arriba. Eso de ahí. Se me ha roto. Yo que tú volvería al mismo sitio. Es que no sé cómo he llegado hasta ahí. Esa es la cosa. Puedo intentar volver. Creo que mi opción de recuperarme la vida ha disminuido. Gracias a haber muerto. ¿Es eso posible? Cuanto más muera menos me puedo curar. Y más difícil se hace esto. Que ya bastante más mal se me está dando. Creo que bajé por aquí y caí en algún borde por aquí. Puede que este o puede que más abajo. No estoy súper seguro. Voy a intentar seguir la misma ruta pero tengo la orientación fatal. Pero aparentemente es un poco rollo... Aunque no me lo contéis. Prefiero descubrirlo por mi propia cuenta. Un poco rollo Dark Souls. Tengo que ir a volver a recuperar mi alma que me lo han quitado. Aunque el tío ese de todas formas me impone respeto. Macho, si es que... Piensas que atacaría más rápido el personaje pero no ataca más rápido. ¿Merece la pena que mate a esta gente? ¿Merece la pena? Aún no sé en qué tengo que gastarme los créditos que estoy recibiendo. Pero voy a curarme antes de volver a por el mamarracho ese pero el mamarracho ese me va a pegar otra vez. Y... no lo aprecio. Pienso que podría atacar más rápido de lo que ataca y no ataca tan rápido. Así que... voy a tener que... tener cuidadín. Míralo. Pienso que ataco más rápido lo que me va a atacar él y no. Ataca él más rápido que yo. Y me como la hostia. Y así no estoy consiguiendo recuperar vida hija de... Y por aquí ya he pasado antes. La cosa pinta... Voy a morir antes de llegar al tío ese. Esto va a ocurrir que al final voy a ir haciendo las cosas peor cada vez. Puedo atacar hacia abajo en el aire. ¡Uh! Momento. No solo eso sino que además me impulsa un poquillo cuando ataco. No se pueden leer estos carteles que veo muchos carteles por aquí pero están de adorno. Me gustaría saber a dónde voy. Mierda. ¿Arriba o abajo? Creo que fui por arriba. La última vez fui por arriba. Pero se me ocurre que si salto por encima del tío ese y hago ataque hacia abajo a lo mejor consigo rebotar encima suyo y pasar de él con un poco de suerte. ¡Oh! Momento. Tú eres yo. Pero en plano oscuro. ¿Qué ha pasado con el tío grande que me mató? Contesta a mis preguntas. Me vas a atacar, ¿verdad? Me vas a atacar totalmente. Quito. Vais. ¡Va! Ah, ok. Y el tío este grande ¿dónde se... Ah, hola. Sigue estando ahí. Ajá. Ah, por él. ¿Qué es lo que puede pasar? ¡Ah! Peligro. Peligro. No, no. Suelto. Suelto el salto demasiado pronto. Sabía que esto no iba a funcionar. Podemos estar así todo el día. De hecho, es una probabilidad bastante... Bastante importante. Ah, cala. ¿Quieres descansar? Ese banco es de hierro, pero te aseguro que es bastante cómodo. No hay mejor sitio para aclarar tus ideas antes de bajar. Además, tiene pinta de ser un auto guardado. Y a lo mejor hay más bancos por ahí después. Además, disfruto de la compañía. Tampoco es que parezcas un tipo muy hablador. Ya tengo el síndrome del protagonista de videojuegos. No tienen voz. Oye, ¿queréis abrir la tienda, por favor? Necesito comprar cosas, creo. No hay ninguna forma de correr más rápido. A lo mejor luego puedo comprar poderes. Porque ir a paso burra tampoco me entusiasma. Vamos a ignorar a los tíos normalitos. La cosa es pillarle el patrón. No, si ya sé cómo funciona la teoría de cómo matar a los enemigos. La otra cosa es la práctica. Todavía no me he acostumbrado a saltar bien. Y cuando quería enfrentarme a él, para darle al botón de ataque, suelto el de salto. Entonces, me quedo a una distancia muy buena para que me pegue. Lo cual no favorece a nadie nada más que a él. Definitivamente a mí no. Voy a ver si puedo acumular vida antes de enfrentarme a él. Por cierto, pierdo mis créditos cuando muero. Lo cual está bien saberlo. Me gustaría poder acumular jugo de curación antes de enfrentarme al tío ese. Buenos días. Hola. Podría haber farmeado un poquillo más, pero bueno. Pero si pierdo la vida, no hacemos nada. Ya tengo los ojos. Creo que hasta aquí puedo llegar. Puto bicho, no te había visto. Oye, ¿y qué fue de mi vida esa azul que tenía al principio? Cabrón, no esperaba que pudieras hacer eso. Desgraciado. Ya le hemos vuelto a liar. Tengo menos vida para empezar de nuevo. Tengo que mataros. En plural. Vamos bien. Vamos estupendamente bien. Y mi vida se pone así negra cuando me queda un alienígena nada más. Seguro que tiene también algún significado muy profundo que no comprendo. Porque como ya digo, no tengo ni idea de nada de este juego. He visto imágenes y digo, ah sí, pues es bonito. Pero poco más. Bueno, tenemos menos vida que antes. Me mata de un toque. ¿Sabes qué? Vamos a otro sitio. Uh, recupero mis créditos. Ok. Vamos a ir por abajo. Que se pone rojo. Y será que me ha enseñado de los videojuegos es que rojo es igual a bueno siempre. Aunque es más rosa y cristales. Y cristales sí que es igual a bueno. Hola. Pareces inofensivo y estás tarareándote a ti mismo. Trabajando en tus cosas sin ninguna preocupación. ¿Me vas a atacar o te ataco yo a ti demostrando lo mala persona que soy yo? No pensaba que esto fuera una opción. Ok. Oh, entierra pálida y ligera a mi madre. Entierra con los ojos cerrados a mi padre. Entierra de dos en dos a mis hermanas y cuando acabe se entierra también a mi persona. Tenía que haberte atacado. Me arrepiento de haberte escuchado. ¿Conoces? Esa es una de mis favoritas. Podemos cantar otra cosa si prefieres. Empieza a cantar y te sigo. Seguro que tienes una voz preciosa. Ja, ja. Seguro que eso es una frase que tiene sentido en inglés y es alguna coña, pero... ¿Qué haces aquí abajo, por cierto? Si has venido en busca de riquezas mía a tu alrededor. Estas mías están repletas de riquezas. He intentado romper los cristales pero no me deja cogerlos. Literalmente no sé cómo interactuar de otra forma con ellos. Hay mucho para todos. Coge un pico y únete. Mierda, no me dejan. Todos locos. Eso lo tenía ya claro. Podría haberme bajado a medio trayecto. Déjame golizmear. Seguro que hay algún delicioso secreto. Toma, jugo de vida. Eso es bueno. Dame más, dame más. Mereció la pena. Yo romperé los cristales pero por ahora no me está dando mucho beneficio. Sigamos a ver qué hay. Pero por aquí no... Esto se va a caer. Esto ya lo he vivido yo. De hecho, hace falta que se caiga. ¿No? Me parece que necesito algún poder para que esto se caiga. O si no puedo andar mucho por encima a ver, pero no... No. Vuelve aquí cuando tengas algún poder, por ejemplo, matando al tipo ese del cual has huido. Golpea la cadena. ¿Qué cadena? ¿Estoy ciego? Puede que esté ciego. Pero no me lo contéis. Prefiero dar muchas vueltas y que resulte frustrante. ¿Qué cadena? Si esto está en el fondo o delante esto no es nada. No hay nada con lo que pueda interactuar. Esto va a ser... Vuelve después cuando puedas hacer alguna especie de culetá en plan Mario para romper el suelo. O sea... Esto no es nada. Yo creo por ahora. Como ya digo, es lo malo de jugar a ciegas. Que avanzas poquito. Y resulta frustrante, sobre todo, de ver. Porque no voy a hacer absolutamente nada útil, salvo morir contra el mismo mamarracho. Hablando de eso, ¿vamos a morir contra el mismo mamarracho? No puedo esperar. Me gustaría saltarte por encima, pero no sé si puedo. Así que toma. Ok. Y es que... Ok, eso ha cambiado. Me pudo la ansia. No puedo curarme. Sí puedo curarme. Gracias por esperar. Tranquilidad. Esta zona, si me quedo aquí, no puede pasar por algún motivo. Va a ser la clave de la victoria. Lo que yo decía, este juego es muy fácil. Ah, mira, tiene aquí repuestos de... colmillos, o lo que quiera ser. ¡Bicho! Eres libre, no me comas. Eh, pero quiero que vengas conmigo a las aventuras. ¿Qué acabamos de hacer? Siento que esto ha sido perfectamente útil. ¿Hemos matado al tipo este sin motivo también? Es una posibilidad que no cabe descartar. todo esto debe tener un significado muy profundo, pero todavía no sé para qué cojones he matado al tío ese. Yo que esto lo tenía ya como mi meta final. Matar al tío ese, nada más que porque me mató dos veces, en plan venganza. Menos mal que luego se me pasó. Pero no me siento recompensado. Si yo que sé, si a lo mejor el gusano ese luego me chocara a los cinco o algo así, pero por ahora confuso y desorientado. Esto es nuevo. Hola, no sé dónde estoy. Templo del huevo negro. Ah, mira, es el huevo con las caras alienígenas. Igual que mis vidas que vimos al principio. Buenos días, no sé por qué, pero tienes afecto francés seguro. Ah, no, que estás de espaldas, pijo, pensaba que su cara era la parte de arriba y estaba todo el rato mirándome así. Como sintiéndose superior. ¿No lo veis? ¿No lo veis? Como que estuviera así, con la frente bien alta todo el rato. ¿Soy solo yo? Pero es que está de espaldas y eso es un sombrero que también es una cara y como que tuviera bigotillo de este así, de este típico franchute. Hola, qué interesante encontrarme con un reviajero en estos el dedos olvidados. Eres bajito pero pareces fuerte. Meh. He muerto un par de veces. Eso siempre da carácter. Soy Quirrell. 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 Tengo cierta obsesión con los lugares con los lugares inexplorados. Intento leer antes de leer, de interpretar las palabras y hasta ahora no me está funcionando muy bien. No sé cuál puede ser el problema. Vamos a tomárnoslo con calma. Quirrell. Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes y uno de los más intrigantes está justo delante de nosotros. Es un huevo pero a la vez son alienígenas pero a la vez puede que Illuminati no lo sé. Un gran huevo de piedra que yace en el cadáver de un antiguo reino y este huevo está caliente ciertamente desprende una aura única. ¿Se puede abrir? Está lleno de extrañas marcas. Me encantan los misterios. Si sale una braza caras te voy a utilizar como escudo humano que lo sepas. He visto huevos de estos así negros que parecían de piedra en ruinas antiguas de antiguas civilizaciones y también había alienígenas involucrados y nunca sale bien. Nunca sale bien. Me encantan los misterios. Acerca la cara. Lame el huevo. 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 Y está caliente. Me encantan los misterios. Y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en las profundidades. No. Ok. No funciona pegarle. Es mi solución a todos los problemas. No sé qué más hacer. Es un huevo de alien. No soy yo, ¿verdad? Pero de alien de la película Alien. El último pasajero. Me refiero. Seguro que no ocurre nada. En plan... Ah, que esto además eso... Este edificio no vale para nada. Maravilloso. Vaya monos. Hasta ahora una cantidad exagerada de objetivo no he encontrado. Debería seguir estas flechas. A lo mejor me indican dónde tengo que ir. Pero yo creo que esas flechas me indicaban cómo llegar al tipo este grandullón que mate. He vuelto al principio. El juego esperaba que al bajar al pozo fuera a la derecha. Y yo he ido hacia la izquierda saltándome todas las normas de los juegos de plataformas. No sé por qué. Subamos. A ver si ha ocurrido algo nuevo ahora que no estoy muerto. Hola, gente. Tengo alma. ¿Puedo hacer algo nuevo? Aunque no he conseguido ningún poder ni nada. Así que la respuesta debería ser no. Hablaré con el viejales ese a ver qué me cuenta. Para todas vuestras necesidades somos funcionarios y estamos siempre cerrados. Estamos tomándonos el café. Como no podía ser de otra forma. ¿Visitaste acá el templo? He escuchado que es un edificio extraño. Yo jamás me atrevería a entrar. Hay un huevo. Posiblemente de alien. No creo que ocurra nada malo. Los más valientes de nosotros fueron una vez a rezar. Dijeron que se sentían en paz tras los muros. Al poco tiempo dejaron de ir. Me pregunto qué cambio. A lo mejor son aliens ahora. Y están por ahí rumiando en las paredes o alguna cosa. Creo que no se me ha ocurrido ir hacia la izquierda por aquí pero estaba la zona del tutorial. No, sí. Intenté ir a la izquierda ya. No había nada. Al pozo de nuevo. Por si acaso voy a volverme a sentar en el banco que me imagino que es la forma de guardar. De hecho aparece un simbolito ahí así que supongo que sí. Vamos a utilizar nuestra fuerza de voluntad para curarnos. Y a ver si me acostumbro a los saltos. Vamos a seguir rumiando por ahí. A ver dónde acabamos esta vez. Voy a intentar ir lo más por arriba que pueda. Por variar. Todo va a salir bien. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Aquí están mis coleccionables. Chócalos cinco. Chócalos. 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 Aquí están los guau. Hay muchos que rescatar. Me da premios por rescatar a sus hijos. Mascota. Ok. Hay demasiados. Más de lo que esperaba. Me curaré para celebrarlo. Vale, pero ya entiendo un poco. Esto es todo lo que has coleccionado. Y el tipo ese da premios. Maravilloso. A lo mejor son sus esclavos. Puede ser. Hijos esclavos en que se diferencia. Seamos perfectamente honestos. Quiero rebotar en la gente pero no me sale. Pierdo mi vida por ello. Verdefico. El camino del peregrino. Viajeros de Hallownes descended por las verdes espesuras bueno espeso espeso hay cuatro matojos y las arboledas fúngicas hasta la ciudad en el corazón del reino allí todos los deseos se cumplirán y preguntas hallarán ¿hay una ciudad? Hallarán respuesta Hallarán respuesta Bien Pues a... No puedes pasar con esos calcetines Tienen guardia de seguridad Y está súper excitado porque le han dado su arma hoy y no puede esperar para utilizarla Y tiene el gatillo muy muy fácil Pues... Va a ser... Vale Las gotas pequeñicas son de mentira Pensaba que me podían pegar las pequeñas también Necesitas un poder para pasar por aquí me parece a mí Con esos calcetines no puedes pasar no me va a dejar no hay huevos Pero que estoy en la lista que mires la lista no estás en la lista Ea pues nada Ya volveré La ciudad prometida me parece que me voy a comer los mocos Sigamos buscando Vayamos por el camino por el sendero turístico Ah espérate que esto me da premios Guay Dame vida Pues yo prefería el camino verde de verdes pastos ¿Puedo rebotar en las paredes? Si salto a lo mejor Tampoco puedo pasar por aquí No puedo pasar por el camino fácil no puedo pasar por el camino difícil tampoco Necesito más poderes o algún poder Puedes rebotar en los pinchos si puedo rebotar muriéndome Se me acaban las opciones Hola Dame poderes y no estés loco Hola has venido a explorar estas preciosas aunque viejas ruinas si es así ignórame Me encanta explorar perderse y volver a encontrar el camino es un placer como ningún otro ya pero es que por ahora lo de encontrar el camino poco lo de perderse mucho Tenemos una suerte increíble Soy cartógrafo y ahora mismo estoy dibujando me vendes mapas y ahora mismo estoy dibujando esta zona ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? No he encontrado nada que hacer con mi dinero si por qué no mantén pulsado el botón de pulsar para ver la cosa de ver el mapa puede ser útil pero él solo no te va a decir dónde estás si ubicarte no es lo tuyo no es lo mío sugero que compres una brújula a mi mujer y Zelda tú eres el tonto que debería estar arriba pero no estás arriba ¿por qué no estás arriba para venderme el mapa sin tener que bajar hasta aquí que no sé dónde estoy acaba de abrir una nueva tienda de mapas en boca sucia mentira mentira gorda en la que vende todo tipo de cosas útiles a viajeros como tú incluso venderá alguna de mis mapas antiguos de vez en cuando vuelve a verla una vez que vuelve a verla cada vez que termine vuelvo bo a verla cada vez que termine de cartografiar una zona siempre se alegra tanto de verme sí claro pero no tengo la brújula así que no sé dónde estoy sí sé dónde estoy se ve el ratón si lo muevo en pantalla no se ve el ratón estoy en el símbolo del tío este de la nariz así también hay un símbolo como de jefe chungo que se supone que he estado ahí pero no recuerdo haber estado ahí o el jefe chungo fue el tío ese que ya maté no porque llevaba un camino sin salida pero parece que mi objetivo es llegar a matar a la cosa esa de los cuernos que hay por ahí en medio probablemente ya veremos y ahora que el tío me ha dicho la frase a lo mejor puedo ir a comprar en la brújula para saber exactamente dónde estoy pero golismemos ya no puedo subir pues vayamos por aquí qué es lo peor que puede pasar hola ah he devuelto me he perdido y no he salido de la sala todavía y si voy hacia la izquierda que no he explorado por allí todavía a lo mejor seguramente lo que querrá decir al no haber explorado él es que no puedo avanzar más para allá yo tampoco uuuh ese bicho que se ha visto ahí arriba me da buenas sensaciones más duro de lo que parece pero este es de los que me quiere dar un besico él a mí y justo ahora ya no me apetece hola es el enemigo ácido eso me lo va a tirar está pariendo hijos no me gustan los enemigos que hacen eso chócala chócala maldito algún día las chocarás no sabe hacer trucos el perro no vale para nada quiero que choque los 5 o que me dé la pata por lo menos una de las muchas que tiene ok era secreto o por lo menos era opcional tampoco era tan tan difícil cuidado no me anticipo eso de ahí es dinero la piedra esa le podía guiscar pero bueno por ahora me aguanto prueba a rebotar en los gusanos no puedo interactuar con ellos que yo sepa dame monedas monedas y voy a curarme los aliens mi egoísmo necesito hol de monedas que encerrona eh eh vuelve aquí no huyas que cabrón ajá la victoria es mía sigo encerrado ahora son dos es un semi jefe ¿dónde estamos en el mapa? no puedo no puedo pararme a mirarlo quietos que le vais a dar a alguien buen trabajo equipo ah ni siquiera es la sala esa del jefe pensaba que a lo mejor ese sería el jefe mucha fe tu mapa no decía que hubiera dos caminos hacia arriba y hacia abajo pero hacia arriba creo que voy hacia la sala del jefe hay paredes rompibles no me digáis eso porque ahora voy a tener que hacer la del doom e intentar iterator con todas las paredes putos pinchos estalactitas dejarme curar pero creo que esto de aquí es el jefe o la sala de los cuernos por lo menos esto quemo yo tengo el poder energía ilimitada pues yo pensaba que esta iba a ser una sala de un jefe y en realidad es bueno y puedo descansar así que ahora cada vez que muera volveré aquí cuernos es igual a bueno aunque yo pensaba que sería un jefe así que el mapa no me resulta súper útil ve arriba por la brújula nunca han vuelto estos dos quieta fuera prefiero seguirme perdiendo pero mucho además te salvará de más pérdidas no no podéis evitar que me pierda esto se romperá no ahora voy a tener que darle a todas las paredes para ver si se pueden romper o no estoy tentado a intentar rebotar en los bichos estos no funciona veis pero ya lo sé así ya me quito de la duda pero quiero hacer parkour y el juego no me deja no mala idea en esos son los que se puede rebotar si tú lo dices por ahora no he tenido un éxito exagerado lo acabo de intentar literalmente rebotar en ellos y acabo de no funcionar así que lo volveré a intentar otra vez por qué no no funciona au inténtalo cuando ya están arriba y no a media altura no podía no tenía espacio suficiente para llegar arriba del todo ahí abajo tiene que haber algo es solamente dinero me hace falta el dinero y arriesgar mi vida por ese triste dinero vaya que se hace falta yolo dame los cuartos dame los necesito vida y no muerte gracias curarme a base de vuestras almas me recuperaré la mía esto tiene que venir estupendamente para el karma estamos vivos pero a qué precio somos cucarachas tampoco creo que pensemos demasiado en esas cosas una vez que le pillas el truco no parece tan complicado ahora veremos cómo lo hago au para fastidiarla quería rebotar ahí arriba pero lo he pensado a mitad quería rebotar a ver si podía rebotar en el gusano de arriba para volver a subir por la ruta de arriba cuando podía haber hecho esto todo este tiempo quiero ir por arriba porque el mapa me dice que no esta parte no está en el mapa buen trabajo chúpate esa jajá dame un gusano para celebrarlo y que este sepa hacer trucos madre mía por dios me hace la pena realmente ser tan tan egoísta e intentar sacar todos los cuartos que se puedan tengo 300 y no sé qué hacer con ellos chúpate ok vale ya dejo de alardear lo hago una vez y ya me creo importante eso no es hacia donde yo quería ir quería ir arriba la flecha dice hacia arriba pero es que quería cargarme la flecha hola no sé dónde estoy eso tampoco es nada nuevo mierda dame tu alma quería rebotar en él ahora quiero rebotar en todas las cosas esto no es el principio no dónde estamos podría haber ido por ahí abajo camino hacia la izquierda camino hacia la derecha camino hacia la izquierda abajo demasiado sitio es que explorar un banco debería haber guardado en un sitio que no sé dónde estoy una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo insertar geo estamos descubriendo muchas cosas primero que eso es un símbolo de un ciervo y que esto se llama geo sí ¿por qué no? ¿qué he hecho? ¡uh! perdón saludos pequeñina ha pasado la eternidad de la última vez que oí el teñido de la campana de una estación he retumbado por los ciervo caminos y me ha traído hasta ti todos estos años han hecho sentirme dolorido y cansado he olvidado muchas cosas pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta llévame hacia donde quieras el que me tengas que llevar estos ciervo caminos se extienden hasta las profundidades de Hallownest si quieres viajar por ellos llámame desde una plataforma y te llevaré donde tengas que ir eso ya me lo había imaginado ¡uh! oh Dios mío esto es muy grande llévame a boca sucia porque me he perdido gracias son los Uber siempre que no se encuentran a los taxistas del Hallownest que les pinchen las ruedas o les rompan las piernas en este caso todo irá bien ¡buen trabajo! te llamarán meneillos ¿dónde estoy? esto no es como yo recordaba Hallownest ¿estoy en la casa de alguien? ¡oh! he activado la estación ¿qué te parece? ¿eh? te has quedado picueto ¿a que sí? jamás creí que volvería algo así la estación de ciervos se ha abierto ese edificio lleva cerrado desde antes de mis tiempos oh he escuchado historias de las gloriosas líneas una red de túneles recorriendo todo el reino tampoco es que yo vaya a viajar por ahí por cierto ¿tú para qué sirves? ya verás como es el jefe final o algo luego estoy bastante feliz ¿dónde estoy? seguro que es el rey o alguna historia y todo esto es una bla 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 mierda esto es nuevo hace algún tiempo se instaló una mujer un insecto enorme algo creo que esa es la mujer de como se llame que ha abierto su tienda por fin hombre menos mal no es tan grande decía que era una mujer enorme tamaño normal supongo para ¿qué clase de bicho eres? vienes a comprar un mapa en realidad es mi marido con quien deberías comerciar ya pero es que está metido hasta el fondo hasta los ojos de mierda está en no sé dónde paso de volver ahí no tampoco sé cómo es cómo llegar pero me da sorpresa está ausente explorando ahí abajo problemas en el paraíso aparecerá o que es en el mente para traer nuevos mapas para la tienda pero me gustaría que pasara más tiempo por aquí por cierto sus mapas son una mierda le faltan la mitad de los caminos no tengo mucho interés en llevar una tienda yo misma ¿qué opinas de las relaciones de las relaciones extramatimoniales? como pregunta así al aire lanza y de los probablemente menores de edad probablemente ridículamente ¿cuántos años tienes protagonista? ¿qué eres? vemos que tengo para vender más caro de lo que esperaba y esto no son mapas ah esto es la brújula claro caprichosa totalmente recomendado si tienes pruebas para orientarte prueba este amuleto marcará tu ubicación en el mapa es increíblemente útil para utilizar para encontrar tu rumbo en lugares desconocidos pluma necesitas esto si quieres actualizar tu mapa con las nuevas zonas que explores vale esto es para que los mapas se actualicen y esto es para saber dónde estoy el problema es que haber tomado el ciervo taxi me ha dejado sin dinero para comprar ambas cosas y molaría haber comprado las dos la pluma yo creo que sería mejor que la brújula porque quieras que no si veo que zona se está actualizando del mapa es que estoy allí así que al principio la voy a usar como medio brújula estos marcadores se llaman para registrar los bancos me estás vendiendo el mapa a plazos me estoy dando cuenta me estás vendiendo la brújula por un lado me estás vendiendo el marcador de donde estoy por un lado las partes del mapa por otro los marcadores de los iconos típicos del mapa por otro jope para registrar los bancos dónde están me lo están vendiendo con DLC sí efectivamente ¿has visto esos preciosos capullos azules? ah lo que me da vida extra eso me interesa pero solamente van a aparecer en el mapa una vez que ya los haya visitado véndeme la pluma y ya hablaremos comerciantes y otros insectos interesantes ¿cómo están los precios? madre mía ah el ciervo camino seguro que me acuerdo donde estaba no te preocupes esto tal vez sería lo más interesante de comprar porque son los viajes rápidos y lo demás ya ahorraré y esto puedes utilizarlo para marcar puntos interesantes en tu mapa eso es todo eso es todo eso es todo y esto para recordar difíciles batallas ganadas puntos de descanso tal vez y jefes pero esto solamente son marcadores que aparecen una vez que ya los has hecho entonces prefiero seguirme perdiendo no te preocupes ¿qué más? vamos a hacer una exploración más y en el primero o segundo banco que me encuentre ah ya estás aquí buen trabajo seguramente corte ¡corre! y ahora vamos a actualizar el mapa uh puedo andar mientras miro el mapa así puedo ver dónde estoy esto no se debería estar actualizando con donde yo vaya andando por arriba se puede ir interesante vayamos para arriba y en el primer banco o cosa rara que me encuentre a lo mejor lo dejo ahí vamos a seguir cierto orden vamos a ir por esta puerta de aquí antes tienes que sentante para rellenarlo eso no me lo habían contado a mí ah ¿esta es la sala que ya hice? no sé para qué miro el mapa no me ayuda no esta no es la sala que ya hice de este de este sí que puedo pasar así que hasta luego nos vemos en los bares ahora mismo ya digo no tengo un interés especial en volverlo a matar aunque me da bastantes cuartos y los cuartos me sirven para poner anotaciones al mapa honestamente no para mucho más seguro que no hay nada malo pues por aquí tranquilidad tranquilidad nos gusta mucho arramblar con las cosas hablar las cosas como las personas a espadazos joder oh oh falso caballero au muere un momento porque sigo vivo nadie se está curando te maldigo mierda no hay ninguna zona donde pueda no sé cuándo va a hacer el salto con ataque vale ya sé cuándo va a hacer el salto con ataque y cuándo va a hacer el otro salto pensarías que tienen más vida pero quita 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 bicho fuera pues aquí sí que tiene más vida digo con lo grande que es ha durado menos que el otro es que no ha durado menos esto es un jefe esto sí que es 100% un jefe podría aprovechar para curarme si me alejo hace este ataque el que quiero que haga es este ataque puedo esquivarlo soltando hacia la derecha alejo no es tan tan complicado vas a hacer el ataque de lejos ¿eh? podría responderme con un sí y ya está no me pienso acercar ataque de lejos eso no vale no vale cambio de sitio no vale me voy a acostumbrar a luchar desde la izquierda dile algo ayúdame saca la cabeza saca la cabeza sacala 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 ¿qué eres exactamente? pensaba que serías una especie de escarabajo pero no lo eres eres algo te vas a cargar el suelo y puede que sea lo que ocurra si sigues abusando tanto ya de las cosas de abusar te podía dañar lo que cae del techo no sé como como muestra de buena voluntad te imagino que a mí sí que me hará daño ouch eso ha sido hijo de eso no vale cuando me pegas y no lo puedo esquivar no vale ¿sabíais que la puerta esa tiene zona donde te puedes quedar atascado? mira he actualizado el mapa porque yo no lo sabía pero en el bordecico de la verja te puedes quedar ahí pillado y eso ha sido una cosa buena que descubrir mapa ¿dónde dices que estoy? hostia que cosa más grande ¿no? la sala esa es la sala del jefe esa no es la sala del jefe ¿dónde estoy? mi alma está por ahí abajo pero esto no me lo habéis actualizado una mierda ah coño eh perdón venga usted lléveme a mi muerte tengo que vengarme de un tío que no era tan difícil pero es que tiene más vida que un tonto ah perdón he llamado al timbre sin tener que llamar vamos para arriba me vais a recargar todita la vida que pueda pues tengo que enfrentarme a un tío muy grande y cuanta más vida tenga mejor para mí bonita vuelta quiero subir me voy a tener que enfrentar a mi alma a la vez que al tío ese y yo sin querer enfrentarme a este iba a costar mucho menos que el otro buenas ¿podemos no quitarme la vida ya que la necesito para vivir? y no digamos para enfrentarme al tío ese si no en el banco de la estación había un banco en la estación no me fija mapa ¿dónde estoy? vale cuernos es igual a bueno cuernos un momento es que la sala donde estaba no era la de los cuernos esa es la sala de los cuernos digo cuernos en negro con los ojos brillantes es malo pero es que la sala ese sí que era el jefe todo este tiempo devuélveme la vida que me la has quitado venga lucha contra mí no hay huevos ajá estás perdido ahora falso caballero me cago en ahora voy a rusearle voy a hacerle mala idea vamos a tomar la iniciativa cago en todo ya con esa cara este es tú que me estás amenazando este es muy duro supongo que tendrá tres fases es la ley no puedes no puedes ser un jefe y no tener tres fases viene el contrato si no te pagan la seguridad social ni nada no cotizas como no tengas tres fases ¿por qué me atacas de lejos si estoy cerca? ven aquí no ha estado tercera fase ¿eh? ¿eh? tercera fase y más te vale que sea la última o si no vamos a hablar tú y yo seriamente de cosas mala idea ¿sabes qué? a por él la derecha es mi zona no puedo perder aquí anda me relleno lo de curarme oye no vale tener una cuarta fase ¿de qué hemos hablado? tres fases tres es la regla de tres ¿por qué tienes que eran tres fases? bueno ah no son tres fases si son tres fases ya está muerto déjalo en paz uh le he robado la cartera rápido huye que nadie se entere esto es un cofre muah muah uh da premios ya tengo casa me quedo aquí a vivir esto podrían ser estupideces para el mapa y para su tente nada más que no sé cómo gastarme el dinero buen trabajo tío era más pequeñín de lo que yo imaginaba es una larva es como un gusano de esos que me dedica a rescatar para luego matar a su especie si vuelvo a ir por arriba habrá otro camino o me lleva simplemente a caer por aquí yo creo que es voy a dar una vuelta tonta pero bueno prefiero el cadáver ha desaparecido o nunca estuvo allí ajá lo sabía es una conspiración desde el principio y seguramente los alienígenas estén detrás de todo esto también me curaré para celebrarlo el hueco es demasiado grande no puedo ir por la izquierda aunque ya digo seguramente hubiera aterrizado aquí y ya está vuelta tonta al final no ha sido dada pues hemos matado un jefe yo me siento realizado no sé vosotros podríamos volver a la ciudad comprar las cosas de comprar y guardar que seguramente queden muchísimos más jefes pero este live stream iba a ser corto lo dije ya pero a que no os esperabais que tuviéramos que matar al tío este o no sé qué aunque seguramente si hayáis visto el juego si lo sabríais entremos 100% no he venido a sentarme no te preocupes ¿dónde estoy? clarísimo buenos días no no me no 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 que es esto que se arrastra en la oscuridad que aspecto más desagradable un rostro extraño vacío y un arma endiablada honestamente mi arma no es gran cosa ojalá atacara más rápido si tuvieras un bazoca o algo de eso te lo agradecía alguien me vende armas algo importante te he arrastrado hasta el cadáver de hallowne Pero no preguntaré el qué Quizás la razón por la que me has encontrado Es que necesitas mi ayuda No digas más, amigo mío No he dicho nada Te daré un regalo Un vil hechizo de mi propia invención Perfecto para alguien como tú Jojojojojo Uh, se parece a mí No temas, ten fe Este hechizo ahora te pertenece Solo tienes que cogerlo Y si no lo hago No llegarás muy lejos sin él, te lo aseguro Tú me das poderes Poderes que son obligatorios Para mí Ahora tengo el poder Creo que me he matado Me he muerto Espíritu vengativo Ahora puedes lanzar un láser Los hechizos consumen el alma Recupera alma para golpear enemigos El alma vengativa usa la B Y curarme usa la B Algo falla Me faltan botones Me has encerrado En tu sótano O algo así Esto es alguna cosa sexual ¿A que sí? Al fin despiertas mis disculpas Quizás debería haberte advertido El poder del hechizo Te vigilaba mientras dormías No digas esas cosas Pero el sopor me ha vencido Jojojojojo Te estaba mirando mientras duermes Hace a través de los barrotes Ahora que has despertado Me preguntaba ¿Qué haría? Si me harías un pequeño favor No es un pago por mi regalo Por supuesto Es solo por la amistad Que nos une ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Chamán Caracol ¿Ese es tu nombre? ¿Ese es tu título? Ya ves Una horrible bestia Ha echado del corazón Del templo su guarida Qué irrespetuoso Te agradecería todo corazón Si te adentras en él Y le das muerte por mí Pero me tienes que dar más poderes Y deja de mirarme Mientras duermo Es una criatura robusta Pero con tu nuevo poder No sé arribar para ti Jaja Buena suerte Con este pequeño favor Amigo mío Jojojojojo No puedo negarme No es un favor Me estás secuestrando literal Ataque alma No puedo Alma Ah Hay que Pulsar No mantener Mantener es curarse Ahora lo entiendo Ya sé cómo funciona mi alma Me he quedado sin alma Pulsa espíritu vengativo Si me gustaría Pulsa Siempre lo voy a mantener pulsado A ver si lo pudiera cargar No voy a poder evitarlo Por el poder de mi espíritu Eh Tú eres un enemigo nuevo Y eres más rápido Y justo No se me da bien atacar rápido ¿Puedo lanzar el espíritu vengativo En direcciones? No Solamente para adelante Plataformeo Me gustaría Haber ido a guardar Pero tendremos que hacer Un poquito más Estúpida bola Pues por aquí No tengo mucho más remedio Vuelve No apetece Enfretarme con ratito Los pinchos en el techo No sea que rebote Y me los coma Ok Por ahora Todo va bien Voy a curarme Que luego me se olvida Los ojos aparecerán Solamente cuando pueda utilizar El espíritu Del infierno Veste A que sí Y no aparecen Cuando no puedo usarlo Tiene todo el sentido Alienígenas Como iba diciendo Todo tiene sentido ¿Qué pasa si te hago así? Nada Dame el poder Para derrotar a mis enemigos Poder Poder Que fallo Ya volverá Cuando fallas Te penaliza un montón Oye Vuelve Que necesito el alma Pero por otra parte Mira Mis Bichos azules Tengo más alienígenas Muchos más alienígenas De distintos colores Moríos Toz de envidia Y es Por Aquí Probablemente Por aquí Lo que yo decía Significará esto Que a estos enemigos Los puedo matar Con el poder Ahora Ajá No me escupas Me he quedado Sin poder Vale Gracias No me campes Hijo de la gran Poder Esto no está funcionando Como detesto A estos bichos Bola Dime que te mueres De tres hostias Poder No se muere De tres hostias Yo sin embargo Casi explota El ordenador Pues adiós Mi alma Joder Esperaba volver A mi último punto De guardado No te lo vas a creer Es una historia muy graciosa Pero he muerto ¿Qué es esto? Pregunta sobre esta puerta Es algo muy curioso Esta puerta No se abriría Hasta que no acabes Con la vida De la criatura Que mora el templo No te estoy secuestrando Es mentira No te preocupes Seguro que los espíritus De mis acertos Te estarán cuidando Sí, pues están haciendo Un trabajo de puta madre Hasta ahora Oye, ¿qué hay por aquí arriba? ¿Puedo escapar? ¿Puedo escapar? Lo que hay arriba Es el jefe Menuda vuelta más tonta Vamos a dar vueltas Que nos van a llevar A seguir estando encerrados Pero luego ya Nos abrirán el paso Le estamos haciendo Los recaudos A la gente Ya De todas formas La mecánica esta De perder el alma Es un poco más Fastidio Que otra cosa Porque pierdes Los cuartos Y tienes que recuperarlos Pero no mucho más Es un poco fastidioso Pero vamos Tienes vidas limitadas Técnicamente Wow, me he saltado ese A ver ¿Dónde está? Un momento Voy a recuperar mi vida azul Eh, hola alma Te necesito Vuelve a meterte en mi cuerpo Voy a volver a pillar Las cosas azules Y esta vez intentaré No perderlas Tontamente A ver si puedo cargarme Al mamarracho ese Pero es que Entre los bichos Bola Y el otro tío Acabo cobrando No respawnean Deja de matarme Estúpido bicho Bola Vuelve aquí Dame más jugo de vida Gracias Esta es la buena Definitivamente No la fastidiaremos Es mentira Muere Muere otra vez Muere más ¿Por qué no consigo Medir nunca bien El momento Para darle A esos enemigos No es tan difícil Supuestamente No los veo Por los propios efectos Vuelve aquí Anda Me acabo de dar cuenta Que son como versiones Pequeñinas Del tío este Gracias Ejey Has obtenido un amuleto Atrapa almas Equipa un amuleto Para activar Sus potentes habilidades Para equipar un amuleto Abre el menú amuletos Mientras estás en un banco Los bancos Son la solución A todos tus problemas He matado a Como se llame Jojo Así que ya está hecho Has matado a la bestia Y tú eres el siguiente Como no me abras Ay pobre Debe haberte aterrorizado Solo me ha matado una vez Los he visto peores Antes era bastante dócil Pero el aire pestilente De las cavernas Sustituía esa adocinada Por rabia Y a lo mejor Que le observaras Mientras dormía Tampoco ayudó Pero eso ya Para que reflexiones Aún así Has hecho lo que Se debía hacer Tienes toda mi gratitud Por supuesto Ambos sabemos Que no lo hubiese hecho Sin ese hechizo Que te di Jojojo Jojo Porque era imposible Ven aquí que te mate Y mira La puerta se ha abierto Que casualidad Jojojo Seguro que ansías continuar Pues no porque me tengo que ir Pero sí Hasta pronto Y no pierdas la fe Sea lo que sea Que estás buscando Te encontrarás Jojojojo Cuando estés durmiendo Probablemente No me caes bien Porque sigues aquí Me temo que no Conseguieras Nada más De mi Te mate Eso para que aprendas El siguiente eres tú Guardemos Y equipemos Cosas Como equipo Cosas Con este botón Utilizado por los chamanes Para extraer el alma Y la piedra Que cogí del otro jefe Que ha sido de ella ¿No cogí otra piedra? Aumenta la cantidad De alma obtenida Al golpear a un enemigo Con el avijón Me lo voy a equipar Porque tampoco tengo Nada mejor que hacer Y eso de las muescas No sé qué significa Significa que puedo equipar Tantas cosas Como me hagan falta Con un coste de 3 Hasta un coste de 3 Pero Esto fue lo que conseguí El emblema de la ciudad Cuando maté al jefe ese Luego hay distintas armas Interesante Me hace falta Losa de piedra Que porta el emblema De la capital de Hallownest Tiene una piedra Una pieza En la parte de atrás Que podría introducirse En una ranura Como por ejemplo La llave Que nos hace falta Maravilloso Llamemos al Perro ciervo Lince este Para que nos lleve a casa Seguro que es por aquí Eh, a lo mejor Si lo es Lo decía de coña Pero no tengo Muchos más caminos Para ir Uh Ah, que este es El tío ese De los mapas Pero por irme sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te das un salto? Pones a tienda En boca sucia Y compras un mapa De esta zona Ahora dispones De un Precio excelente Ahora disponibles A un precio excelente No si excelentes son A ciento y pico Todo Cornifer Te lo puedes creer Ya dejan hasta Basura publicitaria Te vas a Agachar Recoger la basura Como una persona decente Y encima es publicidad Te venden la moto Voy a seguir el camino largo Pero es que no me acuerdo Cómo llegar hasta el ciervo Que me lleva a la ciudad Si solamente tuviera un mapa Para ver por dónde tenía que ir Pero por otra parte Llego más rápido Escalando por aquí A la ciudad Que no buscando Al ciervo ese Eso de más rápido Tiene sus matices Pero la idea Es que sí Macho cuánta gente Que poblado está esto Habrán paso Es que los golpes Como me están hacia atrás No puedo plataformear Bien Por aquí cuando pueda saltar De alguna forma Un doble salto Va a haber una forma De subir para allá arriba Seguro Pero por ahora Volvamos a la ciudad Que estoy absolutamente Cien por cien seguro Que es por aquí De hecho lo era Mira Qué cosas Hemos vuelto Voy a guardar Y vamos a hacer Todo el Vamos a comprar Cosas también Hola quiero cosas Oye tu marido Decía que había vuelto Aquí arriba Dame la brújula Me gustaría saber Donde estoy Para variar Y Mierda Quería Elegir al azar Porque me da Un poco igual Las cosas azules Está bien Pero como no voy a volver A zonas antiguas No sé si está tan bien Salvo que sea estrictamente Necesario Vendedores Es que todo esto Está pensado Para que Si vuelves A una zona anterior Es útil Pero Y si no Yo creo que los bancos Va a ser lo más útil Pero no me parece tan útil Esta tienda No sé Aguas termales Sí Por qué no Por no hacerte el feo Pero no le veo Tanta Tanta utilidad A estas cosas De los mapas Pero me podéis haber vendido El mapa completo Y ya está No mandarme luego Los iconos Por otro lado De verdad Que es esto La gente ya no sabe Cómo vender los DLCs Guardemos por si acaso Y vamos a hacer la preview De lo que haremos El próximo día Porque me gustaría Ir a ver Qué ocurre Si meto la piedra En la ranura O pasarme por la piedra A la tía esta A la mujer De los mapas Una de las dos Estaba casi seguro Que la piedra Iba a ser para la ranura Esta Pues no La forma de continuar Va a ser Tengo que hacerle El superpoder este Al tío ese Que está vigilando La puerta Del otro Del De la cosa esa Equipar las medallas Ya tengo la medalla Equipada Solo tengo una medalla Ah, que la brújula Es una medalla Manda huevos Pensaba que era Una cosa que existía Y ya está Y el mapa me iba A actualizar Ya bien Pero imaginaba Que el emblema De la ciudad Se metería En la ranura esa Pero no se mete En la ranura esa Viejo del pueblo ¿Tienes algo que decirme? En mis tiempos Si bajábamos a los pozos Esto no pasaba Mi compresión Sobre Jalunés Puede que sea imprecisa Pero bajo esas frondosas cavernas Hay un lugar repleto de hongos Que Sí, que tengo que ir A la zona verde Si ya sé que tenía Que ir para allá A matar al guardia este De seguridad que había En la puerta Lugar repleto de hongos Que una vez fue hogar De criaturas Que no era del todo Insecto ni planta Parece que merece la pena Ir a visitarla ¿No crees? Me han dicho Que merece mucho la pena Bueno, hay un inconveniente El horrible dor Un olor nocivo Que inunda el lugar No te preocupes No tengo Fosas nasales Como habrás podido comprobar Mira La cara plana Lo cual es deprimente Pero bueno Guardaré otra vez más Esta conversación Era súper importante Lo tenemos que dejar aquí Nos vemos Mañana Creo que debería haber live stream Así que eso Se acabó Que no hace la puerta En el pulo al salir Nos vemos Adiós Agua Adiós 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 Y recordad Patada en los cojones Adiós 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 Adiós